Alistan pobladores de Contla los preparativos de las fiestas carnes tolendas que iniciarán en el municipio a partir del mes de febrero. La Plaza del Huehuay y la explanada del Teatro del Pueblo serán los escenarios para las exhibiciones de catrines y payasos que se presentarán ante más de 3.000 visitantes, informó Tziri Vázquez Baldosa, integrante de la Comisión Organizadora de los Festejos. Nuestro carnaval municipal, el tradicional, va a tener fecha el 10, 11 y 12 de febrero, que son los concursos tradicionales. Es nuestra edición número 52 del concurso y por segundo año consecutivo tenemos la edición del concurso de camadas estatales. Este va a ser previo, una semana antes, lo que nos da las fechas de 2, 3 y 4 de febrero. Destacó que el carnaval es una festividad de mucho arraigo en esta comuna y en general en todo el estado, por lo que esperan una gran participación. Tan solo en el concurso estatal de camadas Contla 2024 prevén la inscripción de más de 30 camadas de distintos municipios. Para el concurso municipal tenemos 27 camadas inscritas, no todas participan, bueno no todas entran a concurso porque hay unas de nueva creación y hay otras que se reincorporan. Ellas en base a nuestro reglamento participan tal cual como participación, pero pues de todos modos están contempladas dentro de los horarios y además de eso tenemos dos camadas infantiles. Esta edición se vestirá de gala con la develación del monumento al huehue en el centro del municipio y con la proyección de un documental del carnaval de Contla. Las inscripciones están abiertas y la convocatoria puede ser consultada en la página de Facebook. Con la información de Edith López, Coracid Noticias.